Hola, veternautas. Hoy les enseñaremos a armar su zapatera smart. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a Mundo Betterwear. El día de hoy les traemos el video que nos han estado pidiendo desde que pusimos el lanzamiento del catálogo 2 y es la zapatera smart. Como pueden ver es la mitad de lo que yo soy. Entonces lo que vamos a hacer es mostrarles qué piezas trae, cómo armarlo, darles nuestras opiniones acerca de este producto. Así que sin más vamos a abrirlo y a mostrárselos. Bueno, ok. Entonces las partes que esta zapatera trae son dos de estas que son las estructuras superiores. 21 tubos. Estos son de metal. Tenemos lo que son tres pares de las patas con letra A y tres pares con la letra B. Para las patas me voy a acercar para que ustedes puedan ver dónde encontrar o cómo diferenciar cuál es la A y cuál es la B. Aquí podemos ver que esta es la A, es decir, la pata A. Y aquí tenemos la pata B que tiene la letra B. Ok. Tenemos estas dos bolsitas que se llaman tapones. Son ocho tapones. Y por último tenemos lo que son las estructuras. Estas igual están marcadas con la letra A y B. Son cuatro A's y cuatro B's. Entonces aquí tenemos cuatro y aquí tenemos otras cuatro. Esto es todo lo que trae. El material de esto es plástico. Como pueden ver sí se dobla un poco. Pero pues es plástico algo grueso. Bueno, ahora vamos a ensamblarlo. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Aquí tenemos la pata B y lo que vamos a colocar es esta marcada con B abajo y A arriba. Entonces me voy a acercar para que ustedes vean cómo se ensambla, cómo está marcado esto. De todas maneras en la caja tienen el instructivo de cómo armarlo. Aquí pueden ver que tiene la letra B. Esta de acá. Aquí abajito tiene la letra B. Y en la parte de arriba tiene la letra A. Y lo que vamos a hacer es ensamblar esta con esta. Únicamente a presión. Y así ya tenemos la primera parte. ¿Ok? Bueno, entonces ya armamos nuestra primera patita. Ahora lo que vamos a hacer... Bueno, aquí nosotros ya despejamos para tener un poco más de espacio. Igual sacamos los tubos para ver cuántos tubos traía y si trae los 21 que nos indican. Y ahora lo que vamos a hacer es armar la otra pata. Para armar la otra pata vamos a usar el par. Es decir, que como esta es B, vamos a armar ahora una pata A. Entonces acá tenemos la pata A. Lo que vamos a poner ahora es una estructura que empiecen A y terminen B. Es esta de aquí. Lo vamos a ensamblar como lo hicimos con la otra. Es ponerle los tres tubos que lleva en cada orificio y los tres tubos de aquí. Y lo vamos a ensamblar para hacer más fácil el ir haciendo o ensamblando nuestra zapatera. Bueno, aquí es la parte complicada creo yo, porque pues no es como que muy fácil de manejar. Bueno, yo lo voy a hacer así. Si tienen una persona que les ayude mucho mejor, voy a ir colocando tubo por tubo en el orificio. Como les dije, necesitan un espacio amplio para armarlo. Bueno, ya tenemos aquí lo que es nuestro primer nivel. Ahora para armar nuestro segundo nivel, yo les recomendaría que ensamblemos uno por uno, nivel por nivel e ir poniendo los tubos para que sea más fácil. Ya que tenemos esto así, igual me gustaría comentarles que de hecho esta zapatera pues puede ser una zapatera muy alta que incluya pues la mayoría de las piezas que tenemos o pueden ser tres bajitas. Para las tres bajitas son estos chupones que tenemos aquí que nos van a servir y además por eso tenemos más patas adicionales, para que cada parte tenga sus propias patas. Lo que vamos a hacer ahorita es armar las tres zapateras solas y luego lo que haremos es armar toda la zapatera. Esto para hacer más fácil el ensamblar toda, en vez de ensamblar toda, luego desarmarla y separarlas. Ok. Entonces, para hacer nuestra primera mini zapatera vamos a tomar lo que es, por ejemplo, acá está la B y acá tenemos la A. Vamos a agarrar una que es AB, vamos a ponerla aquí. Igual a presión. Vamos a agarrar otra que es B y A para ponerla aquí. Ok, ya tenemos acá esta y ahora vamos a ponerle nuestros tubos. Y bueno, aquí tenemos nuestra primera zapatera pequeña. Lo único que vamos a hacer es agarrar de estos, estos que tenemos aquí, como pueden ver, y es para que no tengamos huecos aquí sueltos y se vea más estético. Este otro por aquí. Entonces, nos quedan cuatro para nuestra otra mini zapatera. Vamos a bajar este y vamos a armar el otro. Y lo vamos a ensamblar. Listo, aquí tenemos nuestro segundo mini zapatero. Vamos a terminar de usar estas piecitas que van aquí arriba. Vamos a bajarlo. Y por último, tenemos, creo yo, que es la parte más sencilla, que es únicamente usando los cabezales. Entonces, acá tenemos la A, aquí tenemos la B. Entonces, el cabezal B va con la pata B. Y lo mismo vamos a hacer con el cabezal A. Y bueno, ahorita nos dimos cuenta de que hay dos zapateras que llevan solo dos niveles y una con tres. Entonces, bueno, así nos quedó esta de arriba. Nada más faltarían los tubos aquí. Y para eso, habría que quitarle a una tres tubos. ¿Cuáles vamos a quitar o no les vamos a poner a una de las zapateras? Son estos de aquí abajo. Es decir, los que van en las patas. ¿Ok? Pues entonces, así quedarían nuestras tres zapateras. Tenemos esta de tres niveles. Tenemos esta de dos niveles. Y esta otra de igual dos niveles, pero que tiene estos cabezales. Entonces... Esta es una de las opciones que tenemos con esta zapatera, que podemos tener tres pequeñas. Y ahorita lo que vamos a hacer es quitarle estos chupones y ensamblar la que es completa. Para que también puedan verla. Entonces, esto va a ser un poco más sencillo porque ya tenemos los tubos ensamblados. Únicamente lo que tenemos que hacer es ensamblar una sobre otra y quitar las patas que tiene cada una. Así que vamos a hacerlo. Bueno, entonces... Lo primero que vamos a hacer es elegir cuál va a ser nuestra zapatera inicial. Que en este caso va a ser la de tres. Para que ustedes tengan una idea. Entonces, aquí tenemos la letra A. Aquí tenemos la B. Luego tenemos esta zapatera. Nada más vamos a ver que aquí abajito, por ejemplo, esta es la A. Vamos a quitarle primero las patas. Con mucho cuidado. Ok, ya tenemos quitada una pata de un lado. Ahora solo falta esta de acá. Entonces, vamos a quitar estos también para poder hacer la ensamblación. El ensamble. Ok. Bueno. Entonces, tenemos el lado B, el lado A. De esta parte tenemos... Este es el lado B y este es el A. Entonces, solo los hacemos coincidir. Ponemos uno sobre otro. Vamos a abrazar nuestra zapatera para que termine de ensamblarse bien. Listo. Y ahora, lo único que falta es poner la última parte, que es la de arriba. Que pues eso está sencillo. Nada más quitamos estos chupones. Ok. Y yo lo voy a bajar para que ustedes primero vean la altura y además porque no sale en cámara. Vamos a quitar las patas de la parte de arriba. Igual, con mucho, mucho, mucho cuidado. Aquí tenemos ya el cabezal sin las patas y como siempre hacer coincidir las letras. Este es el lado A. Este es el lado B. Lo ponemos en sus respectivos orificios. Y listo. Aquí tenemos esta zapatera que es bastante grande como pueden ver. Me llega hasta por acá. Las partes de acá pues me llegan hasta aquí. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete niveles. También tenemos aquí para colgar lo que son nuestras chanclas o huaraches. Todas estas piezas que no nos sirven las tenemos que guardar obviamente por si queremos hacerlo más chico. La verdad es que no tenemos los suficientes zapatos para llenar esta zapatera. Nosotros lo compramos para mostrárselos porque realmente esta zapatera pues es muy grande para los zapatos que yo tengo. Entonces, déjenos en los comentarios a ustedes qué les pareció. El momento de armarla pues sí fue un poquito complicado hacerlo sola. A pesar de que producción me ayudó en algunas ocasiones. Pues hacerlo solo creo que no es una buena opción. Así que si ustedes lo van a adquirir siempre ayúdense de alguien para hacerlo porque si no se van a tardar muchísimo. Creo que para gente que tiene muchos zapatos es muy recomendada. Yo creo nuestros clientes que han adquirido esta zapatera han dicho que es una maravilla si les ha gustado. Y pues eso serían nuestras opiniones y las opiniones de nuestros clientes. Y bueno pues esto sería todo por el vídeo de hoy. Déjenos en los comentarios si tienen alguna duda acerca de la zapatera. Algo que no hayamos explicado y que quisieran saber también nos lo pueden dejar. Igual en el Instagram pueden mandarnos un mensajito directo. Estaremos contestándoles por ahí. Y sin más sería todo por el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo. Les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan en cada una de ellas. No olviden dejar su like, comentar y compartir. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. .